Estamos viendo que el trabajo de los profesionales es muy diferente al de un aficionado. Nosotros nada más estamos aquí, viendo a ver si podemos, y ellos ya están aquí porque sí pueden. Saben manejar esas máquinas tan potentes y tan poderosas. Es peligrosísimo manejar esos camionzotes. Los que han manejado esto ya saben, esto es de lo más difícil que puede existir. La ignorancia del que no sabe llega a tal extremo que ni siquiera sabe si funcionan con gasolina, con diésel o con gas. Nada más vemos y lo admiramos. Y todos ellos manejados por un arquitecto, un ingeniero, todos los que son encargados de las partes técnicas y de la organización. Así que nosotros vamos a lo nuestro, a seguir con el entarimado de este colado. Bueno, falta la última parte, pero recordemos que hay que tumbarle lo que le pusimos de yeso. Ya tiene un año que echamos ese colado y le echamos el yeso. Tal vez aquí nos vayamos a sorprender. Ah, cuidado, aquí viene el carpintero para checar, que todo esté muy en orden. Aquí vamos, aquí está el colado, ya podemos colarlo. Inclusive este gran carpintero le da risa a todas esas ocurrencias de Luisinho. Ah, qué bárbaro, por eso se divierte. Ahí vamos, hacia la parte de arriba. Ahí vamos. Tenemos que llevar dos martillos y un cincel. Ay, ay, ay. Ya me estoy asustando. Quisiera que viniera un gran maestro. Ay, sí, lo que pasa es que no es flojo. No, 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 ¿qué? Si uno puede hacer lo mismo, no más que una es la flojera. ¿Por qué vamos a negar eso? Que todo ser humano tiene algo de flojo en el fondo, pues. Yo no puedo hablar por todos los seres humanos. Tal vez hay algunos que les gusta mucho el trabajo, como a Elvia. Ella no es floja. Nunca lo sería. Cuidado con eso. A ella sí le encanta trabajar. Al maestro Genio también. Al maestro Celestino también. ¿Puedo pasarme por aquí? ¿Si quiero? Pues yo creo que sí quiero. Ay. ¿Qué ando queriendo? No quiero. Es para ahorrar tiempo. Mira más cómo vengo. ¿Con miedo? No. Con pánico escénico. Ya llegué. A ver, ahora sí. Híjole. Vamos a quitar esta tabla que estaba provisional. Todo aquí es provisional. Ahí está el carpintero que se asustó. Por lo que le dije. Y ahora se va a tener que despegar todo esto. Más bien aquí está la nieve seca, miren. Por fin va a salir esta nieve seca. Hola. Miren más. Con yeso. Y con yeso. El yeso ya está saliendo. También había nieve seca. Y palos. ¿Verdad carpintero? Dice el carpintero que me volví loco. Miren aquí hay una. Una cosa que había puesto. No sé para qué lo puse, pero lo puse. Un palito. Era una simbra. Era una mini simbra. Aquí hay eso, miren. Híjole, voy a hacer un tiradero. Nieve seca. Y bastante seca. Ah. Sí, de acá. Sequísima. No, muchachos. Aquí ya. Ya me cansé. Como diría alguien. ¿Quién es ese alguien? No hay alguien más que yo. Que voy a andar diciendo. Miren nomás. Yo no sé ni cómo estuvo que hice esto. De pura nieve seca. Vamos a ver. Era provisional, miren. Y duró un año. Era una barrera de contención. Con todo y tubo, miren. Aquí está el tubo. Y salió el tubo. Nunca se tapó. Ahí está, miren. ¿Dónde echamos esta basura? La vamos a ir de aquel lado. Y luego la recogemos. Cuidado. Seguimos aquí. Bueno. Seguimos con esto, miren. Lo improvisado. O lo temporal. Tiene que llegar a su fin. Aquí hay un pedazo de madera que nos sirve de leña. Seguimos quitando esto. Porque después ya no se puede. Pues me voy a echarlo a la madera. Miren. Híjole. Aquí va a ser la pegazón. Se supone que aquí hay un corte 45. Si le quitamos el yeso. Miren los cuadritos de unicel. Que fungieron. Como muro de contención para el agua. Ah, bueno. Y aquí está el yeso. Miren, todavía está duro como piedra. Y alguien pensaba que no era tan duro, pero sí es duro. Miren el yeso. Todavía está duro como piedra. Ah, qué barbaridad. Y si quisiera que endureciera, se hubiera hecho guango. Acá. Bueno, ya quitamos el de acá. Ahora vamos con el de este lado. Los bloques por lo pronto ahí los vamos a dejar. No nos afectan. Y ahí con toda la basura que levantes en el otro lado, vas a tener mucho combustible para tu estufa de leña. Qué bueno. Cuidadísimo. Híjole. Moscas horribles. Y bueno, sería muy interesante que nos dijeras y que nos llevas al pasado al decir por qué pasó esto. Qué fue lo que pensaste y por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. Todos estos cuadritos de unicel con yeso, por qué. Recordamos cuando lo echamos aquí. ¿Y por qué lo echamos? Fue así. Recuerden. La baranda de yeso. Qué tanto les había prometido. Las cosas no están. Se tienen que inventar. Uno tiene que tomar decisiones. Y en este caso, Luisinho las está tomando. No hay reglas ni leyes. Aquí puede ir este. A Luisinho se le ocurrió esto. De hecho, en este momento lo está inventando. Tenía estos pedazos de unicel que recogió de la basura. A él le encanta recoger la basura cuando piensa que le va a servir. Y en este caso, sí le está sirviendo. Miren, aquí está sacando moldes. Pedazo por pedazo. Ahí lo está midiendo. Es bueno medirlo. Recordemos que el medir es demasiado importante. Se está midiendo exactamente y se está cortando con este cuchillito. Miren nada más. Qué porquerías. Pues, ¿quién lo enseñó a trabajar así? Esto es una asquerosidad. Ay, maestro. De hecho, lo voy a demandar mejor. Esas son las dos diferentes versiones. Depende del resultado. Así que lo que cuenta es el resultado. Y depende del resultado. Ustedes le pueden decir, bravo, Luisinho, qué bien. O le pueden decir, ya ves, te dije. Te dije que así no era, Luisinho. Nada más que no entendiste. Tiene que quedar un poco carcogido hacia adentro. Porque va a quedar en continuación. Y tiene que ser para que se agarren ahí el otro colado primeramente, Dios. Bueno. Ya está listo. Vámonos a colar. Bueno, así fue. Lo difícil es saber cómo se le va a hacer para que esta pegazón quede perfecta y que no se meta el agua cuando llueva. Es muy importante porque normalmente en estas pegazones, siempre que llueve, se mete muchísima agua. ¿Qué vas a hacer? Ya luego, luego le quitamos el yeso para ver el corte 45. Que aquí debe estar escondido tras el yeso. Aquí está escondido tras el yeso. Corte 45. Bajamos nuestra herramienta y esta madera para que no se asolee. Cuidado con no se asolearse. Que no se asolee. Ah. Estamos viendo acá lo que hizo la máquina. No se apuren por eso. No se apuren, muchachos. Pues más bien el apurado es otro. Ahí se ve. Ahora nos vamos a bajar por este lado. Miren lo que traigo. Traigo las dos manos ocupadas, eh. Cuidado. Ya vamos para abajo. No se asusten. Miren, ya tengo toda la herramienta lista. No se asusten, por favor. El asustado soy yo. Ay, Dios. Miren más, hasta me vengo agarrando con esto. Bueno, eso sí es tener precaución. Te sirve de bastón. Cuidado aquí. Puedo pisar. Sí. Pero con mucha paciencia. Con mucho cuidado y con mucha calma. Todo al mismo tiempo. Las tres cualidades que no tengo. La paciencia, la valentía y la calma. No las tengo. Qué barbaridad. No sé entonces ni cómo estoy aquí arriba. Ah, qué bárbaro. Bueno, ahora sí. Se hizo lo que se pudo, maestro genio. Vamos para abajo. Luego subimos la cámara otra vez. Estaba para abajo. Hay que planear abajo cómo lo vamos a hacer. Porque no vamos a ver. Y no va a estar tan fácil. Esto va a estar difícil. Aquí está el carpinterazo. Aquí está el carpintero. Esperando a que empiecen a trabajar las máquinas. Miren qué bonito. Dejaron todo bien planito. Ahí está todo listo, maestro genio. Está muy bien. Este trabajo nunca lo habíamos visto. Cimentación. Con una zapata gigante que va abajo. Eso es lo que vamos a ver. Esta gran cimentación. Que va a llegar hasta allá. Y luego de aquel lado. También, miren. Se está empezando con más. Es sábado hoy. En la tarde. Posiblemente hoy no trabajen. Porque los sábados muchos no trabajan. Pero nosotros, sí. Bueno, dizque trabajamos. Que es muy diferente. Una cosa es trabajar. Y otra cosa es dizque trabajar. ¿Verdad, ingeniero? Digo tú, carpintero. Bueno, pues ya eres... En lugar de carpintero ya te vamos a llamar ingeniero. Porque ya estás pasando tu prueba. Ahí estamos en contacto. Porque ya pasaste tu prueba, hijo. Ahora sí. Vamos por la otra cámara. Y cuidado aquí. Cuidadísimo. Pero mucho cuidado. Como diría, vaya María Victoria. Cuidado. Esto sí es peligroso. Sube y bajar. Con utensilios. En ambas manos. Me estoy agarrando con un solo dedo. Ya voy llegando. Ya va llegando diciembre y sus posadas. Aviento. Todo. Cuidado con todo. Estamos viendo aquí. ¿Cómo quedó? Ah. No, que no. Ahí estamos en contacto, muchachos. Miren nomás. Qué bonito fue todo esto. Recordamos que todo en la vida tiene un porqué. Recordamos el día que lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Y ahora ya lo tenemos que quitar. Sí. Vamos a sembrar ahí ahora. Nada más porque nos faltaba este cachito. Miren. A ver, vamos a regresar. Miren, aquí pusimos este. Va a ir un puntal. Aquí. O dos. O tres. Mejor dicho, unos tres. Estamos apenas planeando. Miren. Aquí van a ir tres puntales. Como pusimos ese mientras tanto. Exacto. Ahí va un puntal. Una madrina. O tres puntales. Con tres. Uno en la orilla. Acá. Otro acá. En medio. Cuidado con esto. Y otro hasta la mera orilla. Porque todo tiene que ser en orden. No se nos olvide que el orden es demasiado importante. Aunque nosotros nunca hemos sido ordenados. Pero en esta ocasión tenemos que hacerlo. A ver. Así vamos. Y así lo seguiremos. Ahorita precisamente. Bueno. Y se ha llegado el momento decisivo. ¿Cuál es ese momento? Pues el momento de poner aquí. Esta madrina. En el centro. Que va a ser la que cargue todo eso. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¡Ah! Ya tenemos todo listo. Mira nada más. Aquí tiene que ir. Vamos a mostrarles cómo le vamos a hacer. Entre tanta pedacera. Que parecía que no servía. Parecía. Tenemos estos dos. Que son pedaceras. Y que parecía que no servían. Pero miren hasta dónde llegan. Se van a añadir. Ahí está el punto de añadición. Exactamente aquí. Y aquí es donde ya tenemos listo. El cachetón. Este sí es un cachetón. No, no. Sinceramente. Mírenlo. Disponible. Cuidado. Este hay que quitarlo. Ahorita no nos sirve. Ahorita es el cachete. El que les vamos a mostrar. Y grande. Para que convenga. Aquí está. Le podemos meter más clavos. Si queremos. Por supuesto. Es solamente una decisión. Y vencer un poco la flojera. También la flojera. De quitarle esta tierrita. Que está aquí. Miren. Es tierrita. Muy bonita. Pero hay que sacársela. Bueno. Ya se la sacamos. No hay tanta necesidad. Porque aquí no va a pegar nada. Aquí está el ingenierazo. Que le encanta la tierra. Aquí está esto. Ahí va a ir así. Aquí. Podemos ponerle abajo algo. Para que se centre. O para que se nivele. Ahí está. Miren. Lo que cuenta es. Que este es el que nos va a centrar. Así de plano. Como se escucha. Siempre hay uno fuerte. Cuidado con el fuerte. Y tenemos que tener clavos fuertes. Ahora sí. Vamos a traerlos. ¿Cuáles son los fuertes? Estos son los fuertes. Vamos a hacer un cachete. Prueba importante. De que los cachetes. Y la madera rota. También sirven. Y vamos a ver. Cómo lo vamos a añadir. Siempre hay que recorrer. Que hay un lado bueno. Y un lado malo. Entonces siempre hay que procurar. Meterle uno por aquí. Por el bueno. Ahí está. Exactamente. Tiene que estar así. Y para que ya no se mueva de acá. Y una vez le metemos otro. Procurando. Que quede. En algo. Así. Estamos viendo que la línea es esta. La buena. No hay que salirnos de ella. Ya nos salimos un poco. Pero. Que tanto se ha visto. No. Cuidado. Hay que procurar. No. De ser posible. No. Bueno. Ahí va. Está todo. Si. Esta tabla. Cuidado. Cuidado. Ya le iba a clavar. Y todavía no está centrado. Bien. Bien. Así serán. Y el bonito. Esto. Para que nos expliquen bien. Aquí miren. Ahí está Bueno, entonces nos vamos a enseñar Bueno, y estamos viendo que ahí tienes un gran supervisor Este gran carpintero Porque en la carpintería Este sí es un gran maestro Así que a él sí no lo puedes engañar A ver, muéstranos tus resultados Porque ya está el carpintero para corroborar Si estás diciendo la verdad O estás falseando las cosas Cuidado con falsear las cosas Un carpintero nunca va a poder ser engañado A ver, explica bien Deja que se rasque y explícanos bien Porque hay que rascarse bien Ya lo clavamos, ahí estamos en contacto Ahora lo vamos a ver parado Muy importante, ahí es donde lo vamos a ver Que no va a ser alto, sino va a ser a lo largo Entonces tenemos que tener dos puntales Ciertamente dos puntales Cuidado, hay que pensar primero Antes de cometer errores Cuidado con los errores Este es el bueno Lo vamos a añadir ¿Cómo lo vamos a añadir? Le vamos a cortarlo feo Lo vamos a enderezar Y lo vamos a poner bonito Nomás le vamos a emparejar el cacho feo Este es el cacho feo, miren Lo podemos hacer a mano Cuidado, aquí lo único malo No, es que Es que no tenemos base para cortar Mejor con el serrucho Pues claro que sí, ¿para qué batallar? Aunque uno esté acostumbrado así Así como Luisinho A puro serrucho Y que todo era a mano No, ahora hay que utilizar la tecnología Bueno Vamos a cortar lo que falta Ah Es que está como Fíjense, este Entre más viejo se pone Se pone más corrioso Ahí está, miren Le cortamos el pedazo feo Bueno Estos pedazos nos van a servir para algo Feo y todo Pero sirve Ahí los vamos a ir apartando Bueno Ahora sí vamos hacia arriba ¿Cómo hacia arriba? ¿Sí? Vamos a añadirlo Ahí donde nos habíamos quedado Hay que rayarlo Con algo Tal vez un lápiz ¿Sí? Nos llevamos la escalera Cuidado con todo No pisemos chueco Nunca Siempre hay que pisar derecho Entonces le va a cortar este pedazo Uh, alcanza hasta para dos Ahora sí Andamos de buenas Ah, qué bien Más o menos ahí viene siendo Bueno En teoría sí Ahí está Aquí es donde le vamos a cortar Pues ya le rayé Recordemos que utilizamos El serrucho de mano Y el serrucho eléctrico Pero lo que se me ha cerrado Siempre me lo corto chueco A ver Y en realidad Algunas personas Prefieren el serrucho de mano Porque la tecnología A pesar de que es más rápido Y más eficiente También conlleva un alto grado de peligro Puede haber accidentes muy peligrosos Cuidado Así se tienen que hacer los puntales a la medida Estos Les sirve a muchos Que no se ve tan Que no sé Cuántos hay menos yo Ahí va Ahí va Y este es el malo Y este es el bueno A ver Vamos a subirlo arriba Con su respectivo cachete Vamos a armar un cachete rápido Aquí les vamos a enseñar Cómo armar un cachete Aquí les vamos a enseñar Cómo armar un cachete Que es lo más fácil del mundo Pero tal vez algunos no sepan Más que nada Porque son soluciones Permanentes No Temporales Pero se convirtieron en permanentes Sí Cómo Porque se vio que resultó Algún día alguien Como Luisinho Dijo Bueno voy a buscar una solución temporal Y cómo le resultó Ya se quedó permanente A ver Y este otro acá Tres Ahí está el cachete Cómo no Y bien hechecito Bueno Ya que está ese cachete Lo vamos a subir Aquí arriba Va a ir ese cachete A ver si es cierto Aquí es donde lo vamos a subir Y a pegar Es un cachete largo Pero bonito Vamos viendo Como ya está armado Aquí ya nada más Es cosa de subirlo Y clavarlo Lo más sencillo del mundo Alguien diría Nombre Bueno pues ya lo armamos Con tres clavos de abajo Y tres clavos en la parte de arriba Como ya está armado Aquí ya nada más Es cosa de subirlo Y clavarlo Lo más sencillo del mundo Alguien diría Nombre Pero sí Simplemente no hay que perder El que ya tenemos cortado Y no hay que confundirlo Con el otro Porque Cuántas ocasiones Agarramos el malo Y lo ponemos Cuando ya teníamos destinado El bueno Y normalmente El bueno se pierde Aquí en este caso No lo hemos perdido Sí Ya lo perdimos El bueno Ah Que les dije Ah Es que está por acá Este no es Ah Que bárbaros Ah Que bárbaros Ya lo encontré El bueno Este es el bueno Y aquí va el bueno Cuidado con el bueno Opa Hay que subir con calma Con calma Recordemos que Miren aquí está La calma es lo más importante Ahí está Para que no digan Que no hay calma Sí hay calma Si uno quiere Pero si uno no quiere Pues no Se pone uno muy nervioso En este caso Yo no me pongo nervioso Siempre Nomás a veces Hoy Es de las veces que no Miren que bien va todo Bueno Y si este es de las veces Que no te pones nervioso Imagínate entonces Cuando te pones bien nervioso Como está todo Lleno de errores Sí Por eso Los niños siempre cometen Cuatro o cinco errores Diariamente Así que Estos errores Le han servido para aprender Este canal Recordemos es Para aprender A base de errores Y de lo que sea De consejos también Pero más que nada De errores De fracasos Y a veces de triunfos Así que El uciño está Auxiliándose mucho De todos sus apoyos De todas sus corras Y de todos sus consejos Adelante muchachos No los dejen solo Por favor Ahí estamos en contacto En el próximo video Primero ante Dios ¡Gracias!